... Bueno, son las ocho y cincuenta y tres. Y es un gusto tener en nuestros estudios al profesor Juan Cadillo, docente del Colegio Jesús Nazareno, ubicado en Shankayan, a 15 minutos de la ciudad de Huaraz, una población de más o menos 40.000 habitantes, en una ciudad como es la de Huaraz, que según nos cuenta el profesor, puede estar bordeando los 100.000 habitantes. Ha ganado él y el colegio en el que trabaja el premio por segunda vez de innovación educativa de Fundación Telefónica, esta vez correspondiente al año 2013. Y nos va a contar en qué consiste esta innovación, este aporte a la educación, sobre todo en realidad considerando que en efecto hemos podido constatar por varios otros concursos y tal, que cuando uno habla de innovación educativa va a encontrar una proliferación y una riqueza mayor de los grandes centros poblados y concretamente de Lima, que tradicionalmente era la que concentraba esto. Así que felicitaciones, profesor Juan Cadillo, en primer lugar. Y cuéntenos a ver exactamente cómo ha sido su trabajo que le ha permitido renovar este premio. Muy buenos días, don Raúl, Armando, muy buenos días. Bueno, gracias. Para mí es una verdadera gran oportunidad poder contar mi historia. Efectivamente, en el 2010 tuve ocasión de ganar un premio con Fundación Telefónica. Y en el 2011, también tres premios organizados por Fundación Telefónica a través de un premio internacional. El trabajo consistió básicamente en aplicar tecnología en un centro educativo donde teníamos las OLPC, las laptops que había entregado el gobierno en el 2009. Entonces, a través de toda esta experiencia, nosotros hemos ido enriqueciendo. Pese a tener muy poca tecnología, hemos logrado desarrollar un modelo basado en la gestión de la información. Este modelo nos permite hasta ahora ir creciendo. Ir añadiendo, por ejemplo, ahora tenemos cinco laptops entregadas por el gobierno regional. Y he aplicado a través de mi experiencia algo que se denomina la realidad aumentada. ¿Qué viene a ser la realidad aumentada? Básicamente es añadir o captar la realidad mediante una cámara y ir entregándole al niño o a la persona que puede manipular la tecnología información enriquecida. Es decir, añadirle elementos sintéticos. A través de todo ese trabajo, no es solo tecnológico, sino básicamente es pedagógico. ¿Qué significa esto? Que hemos construido, por ejemplo, un libro que utiliza esta tecnología realidad aumentada, pero en base a la investigación. Nos fuimos al Museo Arqueológico de Ancash y con los niños empezamos a recrear toda la historia de todo el proceso que se había vivido hace cientos de años en nuestra región. Y construir en base a eso un libro. Este libro contenía recreaciones, dramatizaciones, traía dramatizaciones de títeres, traía animaciones por computadora. ¿Todo esto elaborado por profesores y alumnos? Sí. En la parte tecnológica, yo en el 2011, gracias a la fundación, recibí una capacitación. Y ya luego acá en Perú empecé a investigar. Y como también tengo el área tecnológica, porque soy aparte profesor, soy ingeniero de sistemas, me interesé mucho en la realidad aumentada. Entonces, desarrollé mis propios prototipos. Ahora, en el 2011, generalmente, construía mucho de la tecnología. Pero ya en el 2012 y en el 2013, tuve la capacidad de llevar a través de los programas que se hacen para niños, llevar esa tecnología para que los propios niños puedan programar sus aplicaciones, estando en primaria. Entonces, actualmente los niños crean, por ejemplo, manejan los robotitos, o también manejan cambiadores virtuales, tipo los que algunas empresas ya están promocionando, donde tú puedes rotar la ropa. Entonces, ellos lo hacen en 10 minutos o incluso menos. Estamos tratando de crear este concepto lógico, matemático, para utilizar la programación. Entonces, si bien es cierto, los niños pueden estar limitados actualmente por el tipo de pensamiento que va evolucionando, pero lo importante es que se les da una oportunidad. Y actualmente, casi la mayoría de naciones en el mundo apuntan hacia esto, ¿no? Desarrollar un tipo de pensamiento superior y orientado mucho a la computadora. Ahora, y esto comenzó, parece que cuando no tenían internet, siquiera. Sí. ¿Cómo es eso? Ahora que dependemos del internet para todo. Siempre ha habido la limitación del internet, pero esto ha sido un reto. Empezamos con cosas bien pequeñas y íbamos a una cabina de internet al inicio. Luego, Fundación Telefónica me hizo, me ayudó con una conexión UCB para el centro educativo. Y ya en el, este recurso tan simple, lo logré compartir entre todas las computadoras que tenemos, que son cinco y más las OLPC. Y empezamos un modelo que básicamente trato de sistematizar. O sea, toda la información que vamos desarrollando en el tiempo está colgada en un blog en YouTube. Tenemos algo de 150 videos y tenemos visitas, por ejemplo, acerca de 600 mil visitas hasta ahora dentro del blog. Y, bueno, y estamos muy contentos porque la experiencia buscamos que se realicara, ¿no? O sea, que la gente pueda ver, reflexionar y de repente dar sus aportes y para mejorar. Porque lo importante es que dentro de esta cultura nosotros tenemos que producir información. Eso es lo que se les quiere enseñar a los niños, la capacidad de producir información. Muy interesante, la verdad, en lo que nos ha contado, profesor. La realidad aumentada. Exacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ojalá tengamos ocasión de ir a Chancayán a ver in situ cómo se manejan y funcionan estas cosas. Lo importante en realidad, en este caso, es saber también cómo respondían las autoridades educativas frente a un proyecto innovador. ¿Qué dice el director? ¿Qué dice la regional? ¿Qué reaccionan? Dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No estás cumpliendo con el currículum? ¿Estás inventando cosas que no nos sirven después para explicar nuestro avance educativo? ¿Hay reacciones, supongo, positivas y negativas? Bueno, negativas muy pocas. Generalmente en el centro educativo tenemos la oportunidad de innovar. Entonces, es una riqueza, por lo menos de mi director, que apuesta por un nuevo modelo. Ahora, con respecto a nuestras autoridades, siempre es un poco lento el convencimiento. Yo espero que esta oportunidad más bien sea propicia para que ellos vean lo que se está desarrollando y puedan un poco impulsarlo. Siempre va a ver esto todavía un poquito la demora. Entonces, pero siempre, claro, es un proceso, pero hay que saber que si se sigue trabajando, entonces, tarde o temprano va a ver sus frutos y se va a encontrar que es un modelo que se puede implementar o llevar mejor. Muy bien, profesor Juan. Y un saludo especial al Colegio Jesús. Sí, me gustaría agregar que siempre todos los años Fundación Telefónica organiza un premio y es necesario que los docentes conozcan esto y puedan de repente, esas experiencias que tienen, puedan compartirlas a través del tiempo. Entonces, esa es la gran riqueza que puedo yo comunicarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9 y 1 minutos de la mañana. Armando, nos despedimos. Nos despedimos, gracias. Viene ampliación, no, viene... Enfoque. Enfoque de los sábados. Ya ampliación ya ha sido suficientemente ampliada. Bueno, gracias.